Rambiutita os señora es... A ver... Vamos rápido a los eventos. A ver, nos quedan varios por hacer, como pueden ver. Pero acá, vamos a canjear el arma. Ahí tenemos la presentación. Bueno, eso por un lado. Y por el otro, vamos a canjear todo esto del torneo que jugamos. ¿Vale? Ametralladora ligera. A ver, ¿cuál nos toca? La Holger 26. Mirá. Es una que uso. A ver, subfusil. A ver, ¿cuál nos toca? Acá tenemos el LAPA y a ver, el CBR4. Mirá, mirá que bueno. Vamos. El que más me gusta es este. Vamos a confirmar. Seleccionable. Mirá. La Type 25. Mirá. Y ahora vamos a abrir esto, máximo los 10. Y a ver qué es lo que nos pasa. Bueno, bueno, bueno. Me gusta que nos haya dado las partes del saludo. Y nos dio el hacha y la pala. ¿Vale? Con el diamante. Con el camuflaje, perdón. Nada. Eso sería todo. Hasta la próxima. Amiga Oz. Señora Es. Rambiutita Oz. Nos vemos.